¿Qué piensas? Pasa la pelota. Tranquilo, pelotero. Yo no quiero lío. Pero pasa la pelota, ven. ¿La quieres? Toma. ¿Qué pasó, pelotero? Deja eso. Ven para acá con tu primo. Aquí es que están los cuartos. Mira mi flow. Mira. Mira mi pinta. Toma. Un regalo de tu primo. Primo. Lo mío es la pelota. Yo no doy pa' eso. Para nosotros, el dinero tiene el valor que nuestros clientes le dan. El valor de sus principios. Por eso en el VHD, cuidando tu dinero, cuidamos tus sueños. Banco VHD. Donde tú cuentas. ¡Gracias!